Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org En las etiquetas de la mayoría de alimentos que encontramos en el supermercado solo vemos la palabra probióticos y prebióticos las cuales han alcanzado gran popularidad debido a sus propiedades que no solo son a nivel nutricional o calórico sino por sus aportes a la salud Es por ello que hoy te vamos a hablar de ¿Qué son los probióticos y prebióticos? Los probióticos son microorganismos o bacterias buenas que invaden toda nuestra flora intestinal Los probióticos hay que tomarlos porque generan un montón de beneficios En primer lugar son muy buenos para problemas intestinales como diarreas, estreñimiento o colon irritable En segundo lugar para personas que sufren de alergias tanto a los alimentos o respiratorias ya que refuerzan el sistema inmunitario Estos también son muy efectivos para infecciones ginecológicas como urinarias y por supuesto donde más beneficio producen son en los problemas digestivos porque actúan ayudando a que no fermenten los alimentos en el estómago y por lo tanto evitan las flatulencias y la hinchazón El mejor momento para tomar probióticos es de 10 o 15 minutos antes de la comida En caso de estar tomando antibióticos se debe dejar pasar 3 horas En sus beneficios están que incrementan y ayudan a reforzar las defensas Ayudan a mejorar algunos trastornos digestivos como la pesadez estomacal, la diarrea, los gases, el estreñimiento y el mal aliento Permite la producción de algunas vitaminas y sustancias necesarias para el organismo de las personas Entre las vitaminas que producen son la de K y el grupo B Previene las alergias alimentarias Permiten recuperar el equilibrio de la flora intestinal Por otra parte los prebióticos son la fibra de los hidratos de carbono que no se digiere y es la que va a dar de comer a estas bacterias vivas que son buenas en nuestro intestino Lo que va a hacer que crezca y que prolifere la flora intestinal Para evitar los problemas de estreñimiento, de mala digestión Es decir, son las que dan de comer a las bacterias buenas que son los probióticos Los probióticos se pueden encontrar de forma natural en los productos lácteos que vienen enriquecidos y los probióticos se encuentran en legumbres, frutas y en la miel Dentro de los beneficios que brindan los probióticos tenemos que estos absorben los minerales como el magnesio y el calcio Previenen los malestares estomacales como el estreñimiento y la diarrea Acortan la duración del tránsito intestinal Estimulan y ayudan al sistema intestinal e inmunológico Reducen la presencia de lípidos en la sangre El consumo de probióticos y prebióticos ayuda a mejorar la salud y previene ciertas enfermedades del sistema inmune y digestivo Siempre y cuando se combine con una dieta balanceada y se tenga un estilo de vida saludable Suelen ser muy buenos para los niños, ancianos y mujeres embarazadas ya que complementan las necesidades nutricionales Se aconseja consumir los probióticos especialmente los que se encuentran en productos como yogures o leches fermentadas incluyéndolos como parte de la dieta diaria La ingesta de prebióticos mediante alimentos a los que se les haya añadido solo se deben consumir única y exclusivamente cuando no se puedan realizar mediante el consumo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres o cereales Y hasta aquí el video de hoy amigos Si te gustó el video regálanos un like Suscríbete al canal y comparte